¡Uno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La Fobrita viaja y la Yahaira se va de fiesta! ¡Adelante, señor director! ¡La Yahaira, ahora que Jeffrey voló, vuelve a salir a su salsoteca favorita en Miraflores! Esa donde siempre llega sola, pero termina bien acompañada. Total, tiene derecho a divertirse. ¡Eso! Palmas, su mancha la tapa, pero aún así, la vemos en plena conversación con un amigo. Lo que llama la atención es que sale más cuando está sin Jeffrey que con él. ¿O será que esta relación ya se enfrió? ¿Qué? ¿Ya Yahaira recién llega y se va a sentar? No, pues hija, has venido a bailar y queremos copiar tus pasos. Se paró, pero a conversar. Ha venido Lora, no tiene mucho que contarle a este misterioso amigo. ¿Qué, ese amiguito? Como que se pega mucho a la Yahaira. Mmm, ¿atrasan a Jeffrey? Ay, no sé, pero como que algo huele mal aquí. ¿Este par seguirá? Bueno, ella acaba de decir que todo marcha sobre ruedas, ¿recuerda? ¿No estás contenta con tu relación? Sí, en realidad, mi relación es tranquila, todo está normal, está como siempre, todo bien. Bueno, esta noche, enfócate en tu amigo que te acompaña y este se le pega a la cabeza de la cantante. O le gusta a Yahaira o el champú que está usando. No, no, hay que ser mal pensados, no, 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 es la bulla de la disco. Y como no se escucha bien, él se pega, son muy conversadores ambos. Y Jeffrey está tan lejos, ¿será que hay problemas en esta relación por más que diga que no la chica del totó? ¿Tienes planeado ir a verlo, visitarlo? ¿Si hay tiempo? Claro que sí, ¿por qué no? Yo sí, en contra de ahí se va a meter, pero estamos muy lejos ahorita, así que no. En fin, volvamos a la disco. ¿Y ahora dónde se nos fue Yahaira? ¡Levanta las manos! ¡Ahí anda! Seguimos jugando. ¡Lore, Roque, Me... ¡Ah, su! Yahaira está bien flanqueada por sus yuntas. Raro que ni el primo de Jefferson la acompañe. ¿Recuerdan? En otras oportunidades, como vemos, él está con ella. Raro, raro. Toma la mema, toma la mema, toma la mema, toma la mema. Pero la mancha de Yahaira sí que es brava. Miren, una alza la botella y Yahaira no se queda. Aunque ella toma rapidito de este vaso, tenía sed. ¡Toma la mema, tómala toda o te voy a darte a echar la cola! ¡Ahora sí se animó y mueve un poco la cirunta! Aunque se distrae por estar en risas con su amigo. ¡Espérense! ¿Tantos se juntan? Aquí entre este par huele a peligro. Y luego de ese peligroso acercamiento, Laia Jaira alza el brazo, como diciendo, ¡Yujú! Estoy aquí desatadísima. Y se jala los cabellos. ¡Siénteme! ¡No ves tu historia! ¡Quién eres tú! ¡Yo sé! ¡De qué te amaré! ¡Tú prefieres tan sola! ¡Por casi nadie la controla! ¡Son las alegrías y se abrigan! ¡No importa el día! ¡A cualquier hora! ¡Tú prefieres tan sola! ¡Por casi nadie la controla! Así que Jeffrey, ¡ojito! Aunque en esta relación a la distancia, cada quien debe tener las parabólicas bien paradas. Porque si creen que mientras ella baila, Jeffrey no suda la gota gorda en su equipo de Al Jazeera, ¡se equivocan! ¡Ahorita veremos qué hace! Así que Yaja, mejor sigue charlando con tu amigo de la noche. ¡Te servirá de paño! Pero la distancia no separa más de lo que creen. Algo nos dice que esa relación se está enfriando. Ay, es que la distancia, de repente. Pero una cosa, hay una parte que dice que la Yajaira toma, toma. Ella dijo que no tomaba, o sea que debe ser algo no alcohólico. Debe ser un trago virgen, dice. Claro, un trago virgen, una Coca-Cola. Seguro. Ahora, sí. Sí. ¿Y en qué te lo vas a poner? Porque ella ha dicho que no toma, al menos que ahora ya tome, pues puede ser. De repente, esa noche necesitaba tomar. Alcohol. De repente, bueno, que está en una discoteca. A ver a la Yajaira, ¿por qué está, señor director? ¿Cómo se trata? Fíjese que está a su lado. No lo tenemos identificado. No está identificado. Pero no es el primo, no es el manager, no es Jericó, no es nadie de los conocidos. Es un nuevo personaje. Al menos para nosotros. Claro, para nosotros. Está claro. ¡Yes! De repente es un primo de parte de mamá. No puede ser. No lo tenemos identificado. Ella tiene una familia numerosa. ¡Yes! Puede ser, ¿no? Claro. Como ellos siempre están entre primos. ¡Ah! ¡No! De repente la están cuidando mientras Jefferson está en Miami. ¿Y qué hace Jefferson en Miami? ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres ver las coincidencias que hay también en esta vida? ¿Por qué ponen esa música? ¿Ha hecho algo malo, papá? Porque... Hoy día... Hoy el día cobro dos, ¿ya? 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 Me están haciendo chapeada. ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Cállate, oye tú! ¡Coso! Para que vea lo que se siente. ¡Calla Satanás! Escúchame, Satanás. ¿Qué? ¿Qué?